Me acaricias cada hora, con tus 24 mil besos Se intensifican los minutos, de un día esplendido ¿Por qué? Lo que continúe es la noche Ninguna historia alucinante, ni frases que digan la gloria Solo te pido, besame Con tus 24 mil besos, vivo pleno en ti que el amor En este día de alegría, en el minuto todo mío Vení aquí, mamita, vení aquí Besame, besame, besame Ninguna historia alucinante, ni frases que digan la gloria Solo te pido, besame ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apaldidades! ¡Apaldidades! ¡Gracias! ¡Gracias!